Amigos, aquí después del desfile de Chave, pues estamos con Raúl Álvarez, que es uno de los bloggers más reconocidos y con mejor preparados, diría yo, de México, y en sus participaciones las podemos leer en The City Lockview. Raúl, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pareció esta presentación de Laura? Pues creo que Chave lo hizo muy bien, como que hay una evolución de la última vez que yo vi una pasarela de ella ahora, me encantó, o sea, hay una calidad mucho más atinada, un concepto muy bien aterrizado, ella siempre ha tenido una onda muy urban, muy street, y creo que lo acopló perfecto, o sea, no hubo un look que yo dijera no me gusta, y también me gustó el concepto que Blind Love, y que también se ve como estas prendas que se parecen accidentales, ¿no? O sea, como encima de un vestido lindo, hay un cuero ahí mal puesto pareciera, ¿no? Pero, o sea, es todo este rollo de Blind Love, y me parece perfecto, o sea, creo que su exposición en Private Runway Latinoamérica, y esto que, o sea, le va a dar como un buen lugar en la moda mexicana, y esperemos que la podamos exportar, ¿no? ¿Qué te parece que esté presente aquí en My Trend Week? Es un evento, pues, paralelo a las plataformas de la moda, que haya revisado algo aquí, y pues bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo ves eso? Pues mira, en general My Trend Week me parece un gran concepto, porque la gente que viene es gente que te va a dar un feedback de, porque todos están interesados en lo que vienen a escuchar, lo que vienen a, entonces te va a dar un feedback muy padre, y vas a recibir una respuesta, no es como otra plataforma que muchas veces hay invitados que, pues, van a ver nomás por el glamour de una pasarela, o, sino que aquí sí hay gente que entiende un poco más de diseño, entiende un poco más de color, textura, ¿sabes? Entonces, me parece perfecto, o sea, creo que fue un buen cierre para el día de moda, y me encantó que fuera la única, ¿no? Estuvo bien. ¿Cómo viste el recibimiento de estos asistentes hoy? ¿Cómo viste que la palaudieron, que la recibieron? Yo creo que muchos de los que venían no conocen su trabajo, entonces como que se quedaron así como, al principio, pues no sabían qué pensar, pero el aplauso creo que estuvo perfecto, de hecho, el cierre me encantó, ¿no? Que todos salían con estas playeras, y creo que nos dio un desfile de muy buena calidad, y que si alguien no ha venido un desfile antes, como que les dejó un buen sabor de boca, ¿sabes? No todo esto de que se habla de las pasarelas mexicanas, de tan, un poco deplorable que está nuestra situación y demás, pero creo que, o sea, está muy bien, y te comentaba, o sea, mucha de la gente que está aquí entiende, entiende qué vienen a ver, entienden, pues, más rollo, ¿sabes? Y creo que está muy atinado que ella está aquí. Hablabas de la internacionalización, que ojalá y nos la llevemos, además de esto, ¿qué te gustaría para Chávez? Pues que venda, no hay, o sea, el siguiente paso es vender, digo, sabemos que tenemos la campaña de compra moda nacional, pues sí, es muy cierto, o sea, es muy triste que, luego, ni nosotros que somos insiders, nos atrevemos a comprarla porque, pues, oye, si podría gastar por esto, y eso está mejor hecho, ¿sabes? O sea, algo hecho en otro lado, o lo que sea, entonces, es muy triste eso, pero que venda es lo que... Yo sí creo que hay muchos chavitas, e incluso yo, de lo que había de hombre, me quiero poner camisas, el collar, los shorts, estaban increíbles, la verdad, eso me gusta, que ya estén aterrizados en una onda más vendible, pero que traiga propuestas, o sea, creo que sí hay una escena que se atreve a usar esas prendas, y lo veo perfectamente vendible. Pues ojalá, ojalá, venda mucho chave, ojalá se logre internacionalizarse. Pues amigos, síganme acompañando por este recorrido que tenemos aquí en el desfile, en los momentos posteriores al desfile de Laura en My Trend Week. Amigos, otro gran amigo, y además una importante personalidad en esta, la industria de la moda, me acompaña Héctor Fulek, quien es editor de la sección de última del diario El Universal. Pues bueno, vamos a preguntarle su opinión luego del desfile de Laura Chávez Carrillo. Héctor, ¿qué te pareció? Hola, ¿cómo estás, Alex? Pues mira, me pareció increíble, la propuesta es muy chave, muy su onda y su estilo, que la vimos reflejada desde el primer look. Creo que la única falla que tuvo, pero eso fue técnica que no tiene nada que ver con su confección, que me pareció maravillosa, con lo poco que vi, porque la iluminación no le ayudó. Entonces, de repente pasaba un pantalón increíble, pero cuando regresaba, que había poca luz acá, o una luz mejorada, se veían unos cortes impresionantes, que es realmente lo que nos interesa, ¿no? La propuesta de Laura, que ha crecido para mí impresionante, a raíz del Project Runway Latinoamérica. Entonces, me parece increíble, la verdad, que tengan estos espacios, aparte de las semanas de moda que tenemos, ¿no? Tú fuiste uno de los editores que más apoyó la cobertura de Project Runway, ¿no? ¿Cómo ha seguido la carrera posterior al programa de los cuatro participantes mexicanos, y en este caso, en concreto, la de Chávez? Pues mira, Chávez realmente, yo tengo contacto con ella, de repente había telefónica, había mail o lo que sea. Me había estado contando esta colección, estoy muy contento por el resultado. Tiene por ahí una marca Nike, que le hizo algunos zapatos, hizo una colaboración por ahí especial. Me gusta mucho, pero realmente tampoco me quería decir, ¿sabes? Entonces, ha estado como un poquito, como esperando, ¿no? Tampoco quería que hoy nos diéramos cuenta de todo el trabajo que ha hecho después del Project, y creo que lo logró, dejó a todos los invitados muy bien, muy satisfechos y muy contentos, ¿no? De que la moda mexicana siga creciendo, y creo que cada vez hay más diseñadores mexicanos que realmente se comprometen, y hacer un evento de este nivel, ¿no? Además, en un lugar como este, en My Trend Week, es un evento paralelo, ¿ves a Chávez como parte de una de las plataformas de moda? ¿La ves en un espacio de venta? ¿La ves internacionalizándose? Por supuesto que en un espacio de moda la veo ahora mismo, ¿no? Yo, de hecho, he intentado a ver si se logra colar, porque tanto a ella como a Edu, se me hacen que son un... bueno, está Noe Roa también, y Edu de Crisi, que espectacular. Él lo vamos a ver mañana en IDM, el viernes, cerrando. Entonces, a ver, yo creo que van muy bien todos. Noe Roa por ahí tiene otros proyectos, este Mauro tiene los suyos, que estará en Mercedes. Y creo que van muy bien, van muy bien, y hay que darles el espacio de nosotros que nos toca eso. Y, pues, adelante, ¿no? Que sigan haciendo moda mexicana. ¿Recibirá una buena reseña el sábado, Chávez, en las páginas de tu diario? Yo espero que sí, de mi cuenta corre, que así sea, porque lo que yo vi, espectacular. Para hombre y para mujer. Sin duda, ha sido esta una muy buena colección, un excelente regreso a las pasarelas de Chávez. Pues, amigos, seguimos aquí conociendo las opiniones del desfile de Laura Chávez Carrillo en My Trend Week. Amigos, apunten este nombre, se los digo desde ahorita. Abby Rodríguez. Es ella, me acompaña, y es una de las futuras promesas de la coordinación de Moda en México. Y, pues, bueno, ella hoy estuvo en el backstage de Laura de Chávez, ayudándole a Iván, quien la ha convertido prácticamente en su ángel guardián. Abby, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue la experiencia hoy de participar en el desfile de Chávez? Hoy fue una experiencia importante porque es alguien que conocemos, que conoce Iván desde hace mucho tiempo, que es exalumna de mi escuela y por eso se siente un particular cariño y trabaja especialmente, como te envuelves más. Entonces, fue una experiencia, pues, igual que todas, hay que echarle mucho trabajo, mucho empeño, que todo se haga bien, que todo esté bien ordenado, dirigir personas. Si las personas tú no eres nadie, entonces hay que rescatar el valor humano de cada uno y sacarles lo mejor de sí. Llévenme un poco de espía. ¿Qué viste allá atrás, en Trasbambalinas? ¿Cómo eran las prendas, su confección? ¿Cómo eran ya vistas de cerca? Vistas de cerca se ve una concepción diferente, tratando de entender un poco lo casual, con lo sport, pero llevándolo de una manera diferente. Ahorita yo vi que hay mucho compromiso porque es de las colecciones que han estado completas desde el principio, que no llegan prendas de último momento, que son prendas que son bien planchadas, bien armadas, desde que tuvimos nosotros el llamado aquí, desde las cuatro de la tarde. Eso también habla mucho de la disciplina y de la cultura y de quién es la diseñadora. ¿Cuál crees que sea el principal atributo del trabajo de Laura? El principal atributo yo podría decir que es observación bien interpretada. Es una chava que ha entendido muy bien las prendas bien concebidas, desastrenía un poco, las piezas bien construidas, y que lo lleva a lo sport de una manera muy sencilla, pero que no es fácil de lograr. Javi, muchas gracias. Y pues bueno, amigos, ya escuchamos de viva voz de alguien que fue partícipe de este desfile, pues un poco los detalles que hubo detrás de Bambalinas. Amigos, acompáñenme, seguimos en esto que es My Trend Week, en el día dedicado a la moda. ¡Gracias!